Padre, en esta Navidad te quiero dar la honra y la gloria por todas las cosas que me has dado. Gracias por esa preciosa salvación y por haber venido a este mundo. Muchas gracias, Señor. Gracias por ver el video. Gracias. Llegó la Navidad, llegó la Navidad, felicidad vino al mundo, esto hay que celebrar. Llegó la Navidad, esto es la Navidad, es Salvador Jesucristo y tenemos que adorar. Cuando el mundo pensaba que todo estaba perdido. Que no había salvación, la luz de Dios vino al mundo, trayéndonos esperanza. La noche se hacía larga, en un establo muy frío, debieron nacer ángeles adoraban. Llegó la Navidad, llegó la Navidad, felicidad vino al mundo, esto hay que celebrar. Llegó la Navidad, es Salvador Jesucristo y tenemos que adorar. Llegó la Navidad, es Salvador Jesucristo y tenemos que adorar. Llegó la Navidad, es Salvador Jesucristo y tenemos que adorar. Llegó la Navidad, es Salvador Jesucristo y tenemos que adorar. Llegó la Navidad, es Salvador Jesucristo y tenemos que adorar. Llegó la Navidad, es Salvador Jesucristo y tenemos que adorar. Llegó la Navidad, es Salvador Jesucristo y tenemos que adorar. Llegó la Navidad, es Salvador Jesucristo y tenemos que adorar. Llegó la Navidad, es Salvador Jesucristo y tenemos que adorar. Llegó la Navidad, es Salvador Jesucristo y tenemos que adorar.